Pues... Iba a decir que en otras situaciones no me molestaría mucho que meterle esa cuella, la verdad. Vamos a pedirle la llave por la trasera, mejor vamos por detrás, sí. Te pones agresiva con la puerta. Por cierto, se ha querido amanecer por la de los turcomanos. Eh, miramos si quieres. Pues vámonos de la zona y... La avisamos a Don Chilo de lo sucedido y volvemos. No puedo. A mí también, la verdad. Espera, ¿cómo? 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 Sí, Chopin, la verdad. Sí, no. Ah, vale. ¿Qué haces si no? No, no. Es que como tenía la esta morada, digo, a lo mejor lo que le ha dicho curiosidad. No. ¡Hostia! Por eso. Ay. Pilla. ¿Cómo es de lo que te puedes creer? No, no, sí te creo. Tiento que eres tu amor, hijo de puto. Mira que te estoy diciendo todo el rato. No puedo, no puedo. Vale, pues vamos a hacerlo a la antigua. Eh... Lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo. ¿Seguro? Sí. Mira, ya me subo. ¿Tú bien? Eh, sí, es que vamos a sacar a la... A la burra. ¿Cómo? A la burra, la que tienes enfrente. Ah. Sí, al igual que... Vamos a sacarla. No, hombre, no. Bueno. Venga. Con calma. ¡Tu puta madre! No se... No se puede. Escúchame, vámonos. No se puede, no se puede. Que no se... No... Y si lo hace, que lo haga la Marshal. Que pago su trabajo, no el nuestro. No lo hagas. No lo hagas. Te la vas a llevar otra vez. Seguro. Que te la vas a llevar... Sí. Pensaba que... Era para la mula. Voy a matarte a ti, pero... No. Escúchame. Vamos a... A contarle a Chilo eso. Es verdad. No. No. ¿Puede? No. 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 ¿Y usted a qué se dedica, Vicky? Voy a ir a Stroberri. ¿Seguro? Por si necesitas algo de agricultora. Sí, sí, sí. Me alegra, me alegra. La situación en Stroberri anda un poco... Sí, sí. Me va a acompañar Vicky. Ah, vale, bien. Pues a la vuelta me gustaría hablar contigo, porque ha pasado hoy una cosa un poco... Que me ha tocado defender sus tierras, no sé si me entiendes. Ah, ¿en serio? Ah, con Kilian. ¿Cómo lo sabías? Me ir vino a decirme, eh. Pero dice que no hay problema. Dice que no le avisó el gobierno. Pero bueno, luego platicamos, para que me cuentes el chisme, eh. Sí, sí, sí. A ver, sí. Obviamente al gobierno no le voy a decir nada, pero a mí tampoco. Si peco un tiro, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Ah, sí. Oye, ¿y hablaste con el chino? Eh... Eh... Es que... Viendo lo que pasó... Con tanta cosa me imagino que no, ¿verdad? Es que viendo lo que pasó ayer, pues no es momento, no sé si me entiendes. Sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, no te preocupes. Déjame ver, voy a Astroberry para ver si encontramos a Harper antes de tiempo. No, no sé si me gustan. Vía, voy a... voy a... voy a... a Harper, iba a decir. Voy a Astroberry con... con Vicky para ver si le presentamos a Harper para que le ofrezcan sus productos. Eh... Eh... Ya le he avisado yo de... Te acompaño, cosa que... Sí, yo. Venga conmigo. Eh... vale. Bien. Sí, va mi nieto también. Doctora, ¿cómo le va? Ve, ve. Ve, poniéndolo. Vale. Un momento. Tomo aire. Vale, ya está. Eh... Sí. Por lo que sé, los bretones... Eh... Sí que podéis encontrarlos. Eh... ¿Sabe dónde? Disculpen que interrumpa, solo vengo a saludar. Buenas tardes, señorita Marcel. Buenas. Voy a... Buenas. Hacer de escolta de mi abuelo. Nos vemos un momento. Vale. Como que... Ah... Eh... Dígame. Eh... No, el dónde no, pero sí sé que... Es que hablé con los... Ajá. Hablé con los domadores de... de tal y sí, que los bretones sí. Solo que... Claro. Eh... Creo que son... De estos... De que os avisan los niños. Sí, como... Como los... Como los turcomanos, ¿no? Que... Llevamos... Todo el día... Con el aviso de que hay turcomanos y no hemos visto ni uno. Hostia. De... De hecho, justo en frente de casa. Eh... 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 Pero, ¿qué pasó? Silo, ¿a dónde van? A abrazarme, Porchi. Vamos a buscar a los bandidos. Perdón. No, no se crea. Vamos a explorar y a presentarle a Harper aquí, a Vicky, para que le ofrezca producto. Ah, vale. Eh... Tengan... Mucho cuidado, ¿vale? Sí, sí. No se preocupe. Porque ahora mismo los caminos no son muy seguros. Sí, voy. No se preocupe. Voy despacito. Y mira a quién traigo. A la estrella de estrellas de los Bacardi. Madre mía. Estirado, anda. Como me encanta ser, me gusta. Que estás vendada, que estás vendado. No, se te ocurra que... Uish. Uish. Marshall, que yo me vea así, sí. Pero yo me quedo muy a gusto, eh. Oye. Ten cuidado con lo que haces. No, no. ¿Qué estás haciendo? Eh... No, pero... 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 Pero vi... Me duele. Vi, 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 vi. Oye, reina. ¿Qué? Una noticia buena. Los bretones también son como los turcomanos. Son de esos caballos que tienen que avisar los críos. Pero no digas noticia buena y luego me des una mala noticia. ¿Cómo qué mala noticia? Pues mala noticia porque... ¿Cuántas horas llevamos con el tema de los turcomanos estando ahí? Muchas. Muchísimas. ¿Por qué se ha subido un señor a la escalera? Ya, pero ahora hay varios... ¿Eh? No sé. Ahora hay varios sitios que estaría bien ir a revisar y hay uno en Ambarino. Revisa un momento, Henry. Armadillo. Sí, ahí lo he visto. Eh, hay uno en Ambarino, cerca de un lago, que es el otro lago al que no fuimos. Sí, el lugar donde nos prohibisteis ir, de hecho. Pues bueno, Finn al menos. ¿Por qué os prohibió Finn ir ahí? Eh, porque a lo mejor esa es la zona. Ah... Uh-huh. Piensa un poco... Ah... 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 Ya. claro entonces no entonces si no prohibió ir para allá como que mucho muchas zonas no avisadas por los niños y algo algo me algo me dice que que alcaldía de repente se ha puesto con los niños a decir a ver hijos de la gran puta de decirlo 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 sabéis dónde más se me ocurre que podría haber turcomanos que lo pensaba ahora es una zona similar a la de aquí con mucho verde hay una zona también es donde suelen gritar mucho los niños a nesburg un poco para arriba de hecho creo que ahora mismo la os la marca de los niños en el mapa es esa zona es que no me siento en el mapa todo escúchame tú te acuerdas el primer susto de muerte que me diste hay no hay salen los que los caballos que son como los de fin si los grandes esos pues entonces me da que los bretones van a estar seguramente en la ver tienen que estar en la nieve es que ahora tengo ganas de ir a revisar así quieres no me están muy heridas no tampoco quiero aquí que os hagáis nada pero para por fin al menos deja que me quite el uniforme pues te dejo quitarte el uniforme si cierta persona que tengo al lado me deja que atraiga a la otra persona y solamente quiero que entiendas una cosa y es que si te pasa algo te vas al otro barrio que no me va a pasar nada escúchame os voy a escoltando sí sí pero cualquier cosa animales incluidos no sé si me entiendes sí 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 por eso digo porque te crees que antes no me tuve con los lobos a matarlos como siempre intento hacer te voy concienciada de que a la siguiente me voy al otro barrio por eso más que nada porque no es lo mismo por ejemplo vernos a este grupo y a una pelo blanca que ya intenta matarme varias veces que a alguien que no conocen porque no me van a tener tanto en el punto de mira no sería indirectamente vale, 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 vale pues cambio te ando entonces sí ¿queréis que mejor os vaya escoltando como Marshall? pues pensando que seguramente vayan, sigan por ahí sería lo mejor vale, vale más que nada porque como Marshall al menos lo puede detener como como de normal sin placa vete tú a saber quién me hace caso claro bueno ya de por sí no me hacen poco caso con placa puesta imagínate sin vale voy a avisar a los chicos que me muevo para escoltar y es que aún así pues al menos os estoy ayudando un poco tío para que podáis identificar a los caballos y demás y si encontramos más turcomanos en las zonas que os avisan los críos pues mira eso que tenemos yo tengo la teoría de que hay otros si te esperas te digo dónde bueno no hay uno en la parte de arriba de valentine también llamativo no si lo buscamos también y tampoco lo encontramos bueno pues hay que ir probando dame un segundo voy a avisar a los demás ¿es que lo buscamos, oye? ok si 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 y a valvo eso es un segundo voy a mirar a los demás y a valvos así que lo buscamos así que lo buscamos ya no hay un segundo voy a que ir a ver bueno pues hay un segundo voy a que ir aquí es un segundo voy a ver ¿Aceptas otro regalito? Dime Esto es porque me di cuenta ¿Vale? Y espero que te emociones A ver Abre la caja A ver No ¿Sí? No lo sabes Está contento No sé si al final me vas a hacer al mero a mí a este paso, cabrón Pues bueno, me acordaba que habías mencionado que si había ya y la encontré y la pudieron hacer Así que, sorpresa, listo Luego ya cuando te pases por la comisaría la registras Eh, sí No le voy a dar uso todavía por eso justamente Pero lo tendré en cuenta Joder Cuando te acuerdes, si no ya te lo recuerdo Sí, 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 sí Por favor, porque viendo Que para eso estamos nosotros Que viéndolo visto, escúchame No, no quiero que ningún arma de repente, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, lo sé, lo sé, lo sé Pero bueno, ahí la tienes Dile que hace salir a un ardo Que fue las manos obrosas Es que, es que él lo estaba buscando, Marshall Y bueno, casual Mucha casualidad Oye, pues Pero bueno, listo Está bien, está bien Eh, pongo pa' tuya Sí, sí, sí Buen servicio Gracias Puto fin, me va a hacer un ejército de un hombre a este paso El hombre de acero Con armas hasta en los dientes Que sí, que sí Yo ya las estoy guardando Ya por si acaso, ¿sabes? Tengo un cajón lleno de pistolas Solamente de las que me ha regalado Porque me regaló la Mauser El día de la mascarada Y bueno, de hecho es la única pistola que uso Madre mía Pues lo que le estaba diciendo Eh, hemos estado las últimas Eh, no sé Buenas Las últimas horas Eh, buscando al turcomano Que en teoría está Frente Bueno, sale a pastar Frente a nuestra casa Y... Y Nanai No, no No quiere No quiere salir Pues miro Es que no sé Dónde Dónde Porque de verdad A ver No, no, no Es que ya te lo digo yo Que es ahí Que... Que confirmation Está confirmado Claro, vosotros Ahora que lo pienso Cuando los niños os dicen Que han visto caballos por esa zona Os dicen que han visto un caballo De estos raros de ver O dicen que caballo Es en concreto No, no Te dicen Aquí hay algo Amigo Amigo, amigo Bueno, calle El problema está Que no sabemos Ni qué Ni si realmente está Ni si ha estado Madre mía Ah, y yo le digo una cosa A ustedes les atacan pumas Cuando se van de cita Pero yo ayer me fui de cita Con el señor Bacardi Y mi caballo acabó En mitad del lago En mitad del lago Y yo por eso Me quiero comprar Un bote No, pero si es que La cosa no fue esa La cosa es que A ver En el mapa Hay un puentecillo Que se supone Que está ¿No? Que no No es que tal Es que está construido Ah, ya sé Sí, sí, sí Yo sé qué puente dices Por suerte No es muy alto Entonces la caída Para nosotros No fue tanta Para el caballo Sí Y fue cosa de Por ahí hay un punto Para el caballo Para puta sangre Creo que era Sí, de hecho Estábamos en plan Haciendo el tonto Mirando caballos Y fue eso Y fue de repente Estar hablando con él Y hacer Uy Al agua, pato Por suerte El caballo Simplemente se hizo Un poco de daño Con las rocas Pero La gracia estuvo Bastante buena No, ya, ya Escritas mortales Vamos a tener Usted y yo premios A este paso Bueno, y luego nos atacó ¿El mismo Puma Que nos atacó En las montañas nevadas? Sí Nos atacó Sí Exactamente Las mismas circunstancias No Simplemente le dio ¿Le dio? Parece Sí, creo que fue Un comportamiento Algo raro De alguien Que asustó Demasiado Al Puma Y Yo Yo ¿Qué te dije? Le dio por Volverse un genocida Claro Yo ¿Qué te dije? Hay que Hacerme más caso Y Yo sé Cosas No No Las mismas cosas Que los arbustos Pero Yo sé Cosas No